Gran Baile Familiar, al aire libre, sábado 17 de febrero del 2018, en Colonia Elía, Club CASE. Apertura, 21 horas, actuarán en la Gran Bailanta, Marianelo Obispo y su conjunto, además, Grupo Caribe. Me gustas tanto, me enloqueces, estará El Toro Mecánico, a pedido por todos, buen servicio de cantina, choripán, anticipadas, 80 pesos, organiza y coordina, Roberto Ramos, para su comodidad, llevar asiento, anticipadas, al 03442 15 557 148 o 15 561 597, auspicia. Municipalidad de Colonia Elía.